¡Suscríbete al canal! El amagui ahí de Alfonso, bola suavecita al medio, ahora no, ahora castiga duro y se la trae, ahora sí se la trae Alfonso. Saca Alfonso. Presionando ahí en la red, Alfonso, la recuperación. Parecía el Tolito, pero no. El cuadro principal, viernes, sábado y domingo. Le pega a Bull, ahí llega Tolito. Tiro y me voy. Aguirre, el extraterrestre. Punta Co. Mira que el remate en suspensión. Trabajando y trabajando, él puede jugar un poquito más libre y como le toca definir, desde luego que lo hace con magia. ¡Ey! ¡Qué barbaridad! Todo lo hizo bien Frugón y primero esa dejadita espectacular. Llegó Alfonso y luego machacó duro. Para sacar la bola. Sí. Y lo consiguen a la primera. 6-4. Se llevan este primer capítulo. Entra, entra perfecto. Se prueba el Tolito desde muy lejos y se la trae. Punto de oro. Así que hay que saber a qué jugador le hace daño jugando tan firme y a cuál cambiándole y tirándole alguna lenta, también le puede hacer daño. Y esa bola al medio, por cierto, sí que hace daño. Aplastaron esa bolita al medio. Tira el centro, yo cabeceo. Pero necesito a alguien que me tire el centro. Yo lo que voy a decir es que a usted ayer subió aquí y dijo, vamos a anunciar algunos torneos. No, grité el puntaco, ¿se da cuenta? Grítelo, grítelo. ¡Puntaco, amigos del mágico! ¡Del extraterrestre! Porque como sé que usted no conoce el álamo, pues hemos trabajado para que lo pueda ir a ver. Ahí llega Alfonso, otro buen punto. Abuda ahora en el drive. Juega por abajo. Manda el globo a Tolito. Es bueno, buenísimo. Contralateral de Tolito. Le pega a Frugoni. No llega Alfonso. Impresionante este punto. Se vuelve loco el público aquí en Puebla. Salto, ¿no? De Frugoni. A ver. 30 iguales. Estaba bien impactado. Tocó prácticamente la parte baja de la red. Dudas ahora. Qué bien Abud. Otra más. Valiente, eh. Alfonso lo devuelve todo. Sigue Abud. Siguen en ese duelo en paralelo. Cambia ahora. Tolito manda ese globo pinchado. Sale por abajo. Contra de Tolito. Le va a pegar Abud. No, 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 no. ¡Puntaco, amigos! Impresionante. ¡Qué locura de punto! Es como para decir, cerrá y nos vamos. Le pusieron el caramelito. Ahí a Martín Abud. Un punto y otro y otro. Algún día me lo explican. Cuando uno. Algún día. Qué barbaridad esto. La contra de Abud. Alfonso. Abud. Lo devuelve todo. Tolito. Abud. Qué bueno. Tolito. A ver. Nos ponemos de pie para aplaudir al paraguayo Martín Abud. Impresionante. Impresionante el trabajo físico. Mira. Dos. Esta también va. Tres. Se levanta. Y ahí. Llega y la pone templadita. Y Sánchez que busca su primer título. Y Fede Chiostri sería el primero para él desde el 2021. Qué buena. Ahí está el frugón y que entra. Manda el globo cruzado. Abud. Bueno, bueno, bueno. Locura de punto. Locura de punto. Locura de punto. ¡Puntaco, amigos! Por algo son los mágicos. El hombre de los golpes imposibles. Es el inventor de los golpes imposibles. Gonzalo Alfonso. Es el inventor de los golpes imposibles, Gonzalo Alfonso. Qué barbaridad, qué barbaridad. Yo los dejo que escuchen porque es una auténtica locura. Dos puntitos de la final. La contra ahí de Alfonso. Llega Alfonso. ¡No, no, no! ¡Ay, ay, 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 ay! Treinta, cuarenta, dos bolas de final. Dos bolas para que la magia en Puebla aparezca también el domingo. Lo dije, ¿no? Hombre. A Bud, que perdón, ahora a Frugoni que la manda el cristal y de esta manera termina en su primer torneo como pareja y disfrutando de este deporte dos amigos. Bueno, creo que hoy fue un partidazo. Los chicos obviamente van a estar cansados, vienen de jugar un torneazo. Son animales. Quiero felicitar a Martín por su enorme crecimiento de nivel. La verdad, un terrible jugador. Lo conozco hace años de ir a jugar a Paraguay y lo admiro mucho por el esfuerzo. A Santi, que es un amigo. Y bueno, felicitar a mi compañero que está loco. No puede jugar tan bien a esto. Bueno, es que además os habéis juntado dos que no paráis de tirar magia. Bueno, era lo que buscábamos un poco los dos. Divertirnos, volver a nuestras sensaciones, hacer nuestras locuras y esperemos que mañana sigan saliendo. Bueno, muy buenas tardes al público. Gracias por vernos, por apoyarnos. Nada, lo mismo. Lo mismo que ayer. Los chicos les tocó jugar antes y los vi que estaban en la final. Y la verdad que deseaba lo mismo, más contra ellos. Estoy muy, muy feliz que ellos hayan llegado a la final y más nosotros también. Nuestro primer torneo y estar en una final significa mucho. Lo mismo también felicitar a los chicos. Ya Santi está un poquito más viejo. Fue mi compañero también hace años, pero Martín, como dijo Leo, tuvo un crecimiento increíble. Sabíamos que era un partido durísimo. Y además, haciendo un pequeño recordatorio, la temporada pasada también empezaste y te llevaste el título en el primer torneo. Anulo Mufa. Perdón. Antes que nada. Sí, la verdad que sí, es muy lindo empezar el año de esta manera. Así que, increíble. Les dejaba de mandar un saludo a Juana, Juana Juguete, mi sobrinita que está cumpliendo años. Y a mi ahijado también, Lolito. ¡Suscríbete al canal!